proceso. Entonces la señora, este, es lo que le está sucediendo, que ella no quiere, no quiere, este, no quiere. Para concluir, quiero dejar claro que la señora Rosario Orrego está mintiendo. No es cierto lo que la señora dice, es totalmente falso. Inclusive yo tengo una niña del señor Carlos Viva y ella ha amenazado a mi hija, le ha dicho cosas al papá de mi hija. Entonces no me parece que como una señora se va a meter con un niño indefenso que tiene cinco años, una niña de cinco años. Entonces, por favor necesito que las personas que no sepan lo que está sucediendo, absténgase de hacer comentarios porque no saben lo que está sucediendo el tras cámara. Y voy a seguir haciendo más contenido. Ahora me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Si sigo viendo en las redes sociales las cosas que la señora hace, ella se toma el atrevimiento de tomarle fotos a ellos y los pone. Y si aquí un delincuente o una persona que se encarga de delinquir los ve en la calle y piensa que eso es así y le hacen algo, entonces no me parece que por lo que una persona diga, otra persona no lo corrobore, no corrobore si es verdad o es mentira. Por favor, necesito todo el apoyo de esas personas para que este video se haga lo más viral que se pueda. Porque yo no tengo nada de seguidores y mi meta ni mi proyecto es hacerme seguidores porque no me dedico a eso. Solo quiero aclarar y de verdad que se haga justicia, que se desmienta todo lo que esa señora está diciendo porque no es así.